Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Orlando Sánchez y a continuación les presento el recuento semanal desde el Congreso. Comenzamos. El Congreso del Estado aprobó las leyes de 43 municipios para el ejercicio fiscal 2023, la mayoría de ellas sin incrementos que lesionen la economía de las familias tamaulipecas. Y se aprobó la propuesta del diputado Marco Antonio Gallegos Galván, que tiene como objeto armonizar los derechos de las personas con discapacidad con la norma general en la materia, generando con ello acciones equitativas que propicien al máximo el disfrute de sus derechos. Asimismo, la diputada Alejandra Cárdenas Castillejos dio por concluido su periodo al frente de la mesa directiva del Congreso del Estado y agradeció a los legisladores la disposición de trabajar a favor de los tamaulipecos y las diputadas y diputados que integran la 65 legislatura vendrán un minuto de silencio por el fallecimiento del gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa. Y en marco de los trabajos legislativos se designó a la diputación permanente que estará integrada por Isidro Vargas Fernández como presidente, Úrsula Patricia Salazar Mojica y Linda Mireya González Úñiga como secretarias, Elifalep Gómez Lozano, Sandra Luz García Guajardo, Gustavo Cárdenas Gutiérrez y Marina Ramírez Andrade como vocales. Asimismo, los legisladores son Luis Fernando García Aguiar, Humberto Prieto Herrera y Juan Vital Román Martínez en calidades suplentes. Hasta aquí el recuento semanal, pero antes de despedirme lo invito para que esta y más actividades legislativas las consulte en nuestras diferentes redes sociales y en nuestra página web. Yo soy Luis Fernando Sánchez, hasta la próxima. ¡Gracias!